La noche se alargó En medio del dolor Jesús te necesito Escucha por favor Estoy mirando al cielo Te entrego mi canción Jesús me estás mirando Y dame tu calor Toma mi mano Y dame aliento 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 Y dame aliento Yo sé que estás en casa Mi vida está en control Puedo sentir tu mano La paz de Dios llegó Yo miré al cielo Hice una oración Hice una oración Jesús me estás mirando Y dame tu calor Toma mi mano Y dame aliento Toma mi mano Toma mi mano Y dame aliento Toma mi mano Y dame aliento Toma mi mano Y dame aliento Toma mi mano Toma mi mano Toma mi mano Y dame aliento Toma mi mano Y dame aliento Toma mi mano Y dame aliento Toma mi mano Toma mi mano Y dame aliento, ven y toma mi mano Y dame aliento, toma mi mano Y dame aliento, toma mi mano Ven y toma mi mano, y dame aliento Toma mi mano Y dame aliento